Hola, soy Carolina Ramírez Mazo, soy candidata doctoral en el programa de sistemas energéticos acá en la facultad en el grupo de investigación en procesos dinámicos CALMAN. En este espacio que se llama Cuidamos lo que conocemos vamos a tener aproximaciones al organismo desde la información que nos dan los modelos matemáticos basados en el fenómeno que es en lo que vengo trabajando en mi tesis. El objetivo de este doctorado es levantar un modelo matemático de base fenomenológica que describa interacciones entre el sistema cardiovascular, el sistema metabólico y el ciclo ovulatorio menstrual. Entonces cómo desde este objetivo del doctorado podemos extraer información para cuidar nuestro organismo. Hoy vamos a hablar del ciclo ovulatorio menstrual que es uno de los fenómenos que estamos atendiendo en el doctorado y a partir de allí pues cómo es una de sus fases, en este caso la fase folicular. Allí los folículos que están en los ovarios empiezan a madurar y a enviar una señal que se llama estradiol a todo el organismo. Esta señal es de expansión, de acción, de creación y de reproducción. Esto hace que el tejido dentro del útero crezca y esto lo vemos modelado con ecuaciones matemáticas de balances de masa. Es decir, la cantidad de estas células creciendo en el tejido es igual a la cantidad de células proliferándose menos unas que se convierten en otras que vamos a ahondar más tarde en otros vídeos. Este balance de masa tiene como ecuación constitutiva una ecuación tipo Monod que describe la tasa de crecimiento de estas células del endometrio y esa tasa de crecimiento está en función del estrógeno, atendiendo a lo fisiológico. Sin embargo, este tipo de modelo no se ha encontrado antes en la literatura y es un gran aporte de nuestro trabajo. Con esta disposición fisiológica y biológica que tenemos de proliferación, de expansión, de ir hacia afuera, podemos hacer contacto con nuestra energía vital en un momento de mucha acción, de mucho movimiento y atender esto, escucharlo, llevarlo a la actividad física, al movimiento físico, a la posibilidad de que atendamos nuestras ideas, anotemos las ideas y la proliferación de ideas que pueden estar llegando y esto es una manera de cuidarnos.